La Semana de la Seguridad Ciudadana 2018 continúa con su desarrollo en el país, actividad que cuenta con la participación de expertos nacionales y también internacionales. En el marco de la Semana de la Seguridad 2018, realizada por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia, el Ministerio de Seguridad Pública presentó el portal web de la Dirección de Información y Análisis, que contiene datos y estadísticas sobre los delitos que ocurren en el país. La Dirección de Información y Análisis este día presenta su portal donde se maneja toda la información relacionada a la seguridad pública, las estadísticas de homicidios y de otros hechos de violencia, así como también las estadísticas e información sobre otros temas de interés para la nación, como por ejemplo el tema de violencia de género, el tema de violencia contra la mujer, los feminicidios, entre otras informaciones. Donde se van a integrar una amplia gama de datos sobre delitos, sobre homicidios y sobre otras conexiones con otros bancos de datos, sobre ODS, Plan Quinquenal y el Plan El Salvador Seguro, o sea, un sistema de acceso a información sobre el tema de seguridad ciudadana bastante completo. En el evento también se abordaron los avances y desafíos en materia de seguridad, tras la implementación del Plan El Salvador Seguro, que ha priorizado acciones de prevención en 50 municipios. Tenemos indicadores altos en el país, El Salvador todavía registra cifras elevadas con una proyección que se estima de 54 municipios, casi mil habitantes este año, todavía elevada, pero con una tendencia a la baja que es importante, sobre todo cuando uno piensa en el año en que se empieza a aplicar el Plan El Salvador Seguro. Tenemos el año 2015, el año de implementación y tenemos una baja sostenida que es importante. El fondo de esta semana para la seguridad ciudadana es presentar los logros y desafíos de un abordaje integral, es decir, una seguridad ciudadana que no consista solamente en medidas, por decirlo así, coloquialmente de mano dura, sino también una combinación que incluye la inversión en la prevención, en la protección de las víctimas de la violencia y los programas de reinserción, porque es un paquete. Sabemos que si se invierte en ese paquete va a haber una baja sostenible de la violencia y eso es lo que todos buscamos. La Semana de la Seguridad se realiza por segundo año consecutivo con el fin de generar espacios de reflexión plural, incluyente y propositivos en torno a los cinco desafíos del Plan El Salvador Seguro, como la prevención de la violencia, el control y la persecución penal, la rehabilitación y reinserción, atención y protección a víctimas y el fortalecimiento institucional.